Yo quiero decir ¿Quién es? ¿Quién es? Y me lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y yo quiero decir Pachito K Ya me dice gran señor Pachito K La sempera sensación Pachito K ¡A la mavo! Y el ¡Datante Year! Y me bisgue el Woods Oye ¡Tan aquí, pasillo! Le gusta el oído y el verso de amor Juegan el gorrizo hasta el campeón Es un letrino muy trabajador Que soy querido en total ¿Quién es? ¿Quién es? Yo te lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo te lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo te lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo te lo voy a decir Patito ente Dice al señor Patito ente Eso es de gran asignación Patito ente Juegan el gorrizo hasta el campeón De gran expresión Patito ente A que no ve como es Patito ente Dice al señor Patito ente Yo con el doctor Se lo me decir ¿Quién es? Que yo me accedo la emoción Puntín, 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 Puntín Puntín, Puntín, Puntín El común a Felipe Aquí que estoy la otra vez Tú te traes cuenta Rúmpar Puntín, Puntín, Puntín Puntín, Puntín Puntín, Puntín Puntín, Puntín Puntín, Puntín Yo no lo he, no lo he 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 Yo no lo he, no lo he, no lo he Yo no lo he, no lo he, no lo he Yo no lo he, no lo he, no lo he